Son las turas todos ritmos, eh Me lo guacho Hey, DJ Pla Y de Florencio Varela Este es el Remitz Se hace la santa pero es terrible gata Toma un trago y hasta abajo se arrebata En el perreo la guacha se restaca Cuando mueve la cola mato a la plata Turra, dale mami hasta abajo moveme la burra En el barrio se comenta que vos sos returra Dale mami hasta abajo moveme la burra Alta burra tiene la turra Dale mami hasta abajo moveme la burra En el barrio se comenta que vos sos returra Dale mami hasta abajo moveme la burra Alta burra tiene la turra Es el Nova y te resuena Y esa milica me mira Quiere que la lleve de gira con toda mi clica Cuando mueve en el banchi tira a ver si se me excita Tucumia 420 pa' los negros y la atrevida Atrevida y arrancamos con fuerza Las pibas están resueltas Pa' todo están dispuestas Y la coreo ya está hecha Le remandamos mecha Fumando y la cosecha Copamos todo el baile Y ya nadie nos echa Turra, dale mami hasta abajo moveme la burra En el barrio se comenta que vos sos returra Dale mami hasta abajo moveme la burra Alta burra tiene la turra Dale mami hasta abajo moveme la burra En el barrio se comenta que vos sos returra Dale mami hasta abajo moveme la burra Alta burra tiene la turra Alta burra tiene la turra y encima ahora anda suelta Lo dejó al novio por eso no anda con vuelta Cuando mueve el culo las envidiosas revientan La nena la vive de piola y no aparenta De lunes a lunes la guacha anda de gira Lucho con el turro por eso a todas la miran Le mete al perreo y lo que diga ni caída Al chesito de la loca le queda recheto y ahora mira A donde esta la turra que mueven la burra que hacen que el coro no se aburra Yo con un santo bajando los culo y bajando champeta Ando de Jordan a los Messi pero en la discoteca Messi alta burra tiene esa turra Messi hace que el coro no se aburra Messi alta burra tiene esa turra Messi hace que el coro no se aburra Me sirve cuando baja esa turra y lo choca Me sirve cuando baja esa turra y lo choca Choca, choca, choca Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Y el R.J.Fua DJ Plaga A todo ritmo Y son Asura a todo ritmo Infiniti, este bilardo Cumbia 420 pa' los turros Salió ese Remy que toma el ritmo